Oye, hoy desperté con dolor muy profundo Al saber que mi país, mi querido Aguate, está de luto Lo que pasó allá en Nahualá fue una tragedia fatal Hasta llegar a este mensaje, lo escribí con dolor muy profundo Dice Mi país está de luto, el pueblo de Guatemala llora Lo que pasó en Nahualá fue un golpe mortal Familiares ahora lloran, sus seres queridos que se han ido por una tragedia fatal Esposas que ahora se quedan solas A sacar a sus hijos adelante lo que queda Señor, por favor, ayúdalos, protéjalos Las familias que ahora se quedan solos No los dejes un momento porque sé que pasan Este dolor es insoportable No podemos ocultar y decir que es imposible Tú sabes por qué pasan las cosas, no por ningún motivo Pero te pedimos en oración que cuides a cada uno, por favor Guatemala, oremos por nuestros hermanos del pueblo de Nahualá Que aún se encuentran con dolor muy profundo A pesar de todo lo siguen aguantando Mi más sentido pésame de cada una de las familias Mi más sentido pésame de cada una de las familias Y nuestro gobierno pues No esperemos de nuestro gobierno porque no soluciona nada Les importa un carajo lo que pasa en nuestro país A pesar de que nosotros los dejamos un poder Para cambiar al país y sin recibir nada Y nunca somos felices Y de hecho No cambian nada Siempre robando a nuestro querido Guatemala Un minuto de silencio Guatemala está de luto Que en paz descanse Las víctimas del pueblo de Nahualá Sergi Espero que Mirale este video y lo comparta